¡Nadie puede pisotear tu libertad! 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 ¡No construyas muros en tu corazón! ¡Nadie puede pisotear tu libertad! ¡No pares, no pares, no! ¡No pares nunca antes soñar! ¡No pares, no pares, no! ¡No pares nunca antes soñar! ¡No tengas un miedo a volar! ¡Vive tu vida! ¡No pares nunca antes soñar! ¡No pares, no pares, no! ¡No pares, no pares, no! No, vive tu vida, no pares, no, pares, no Pares nunca antes de soñar, no pares, no, pares, no No tengas miedo a volar, vive tu vida No, no pares nunca antes de soñar, no, pares, no No, vive tu vida